Música ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de la entrevista con las pantallas de la Universidad de Pagasta. En esta oportunidad nos visita Andrew Trent, el ex consejero regional de la Cámara Chilena de la Construcción. ¿Cómo están? Muchas gracias por acompañarnos. Gracias Constanza, un gusto estar acá. Vamos a hablar de aspectos bien importantes que tienen que ver precisamente con los resultados a conocer durante esta semana del INSEE de Calidad de Vida Urbana 2016, que la verdad es que dio harto que hablar durante estos días referente al lugar que nos ubicamos, el número 28, descendimos 17 puestos referentes del año pasado. ¿Qué pasó ahí? Mira, es una pena. Yo creo que esto está directamente relacionado con nuestra realidad económica. Ya hemos sufrido un impacto fuerte, una baja en el ámbito de la minería y eso nos ha golpeado fuerte. Ahora, son seis variables y en general las seis variables o se mantuvieron o bajaron. Entonces, eso nos golpeó muy fuerte. Exactamente. Y son variables como vivienda y también lugares dedicados para el esparcimiento, los que estarían ahí reflejados en la encuesta. Sí, mira, las seis variables te las digo. Ya está la condición laboral, el ambiente de negocio, que esa fue una de las que se mantuvo, las condiciones socioculturales que bajó fuertemente, la conectividad y movilidad que se mantuvo, la salud y medio ambiente que bajó fuertemente y vivienda y entorno. Entonces, ahora, una de las que tuvo más impacto fue la condición laboral, que ha sido muy fuerte el impacto que tuvo estos últimos años. Exactamente. Desde el año 2014, que lamentablemente nos hemos visto expuestos a esta crisis en el ámbito minero, que sin duda nos repercute, pues no tenemos una mayor diversificación de la economía en la región. Ese es un tema para, ¿cómo se llama?, para tratarlo y desarrollarlo, porque tenemos un potencial increíble. Ya realmente nosotros deberíamos diversificar nuestra matriz productiva y económica con temas con respecto a la integración hacia Pacífico, con esta plataforma logística que pudiéramos formar, la interconectividad que somos o puertas de salida para el resto de América. Eso es lo que se está trabajando, claro, exactamente ahora en el gobierno regional, a través del SICOSUR. Así es, justamente. Que se están comenzando ahí las conversaciones para que podamos ahí recibir producto y nosotros también exportar y ser también una puerta o lugar de paso para el Asia-Pacífico. Eso es una alternativa que hay que verle ya con un poco más de, ¿cómo se llama?, al corto plazo. Siempre se hace una apuesta a largo plazo y justamente esta monodependencia de la minería, que incluso lo digo como empresario, que uno cuando está con los temas fuertes, la minería, uno no le puede dedicar tiempo a nada más, uno está abocándose 100% a eso. Entonces, ahora que tenemos tiempo, debemos el espacio. Y ojo, no es un tema solamente de SICOSUR y Antofagasta. O sea, aquí hay que complementar. Hacia el sur tenemos, ¿cómo se llama?, el Atacalar, que está viviendo exactamente lo mismo. Hacia el norte también hay una integración a través de Tarapacá y Arica. Es decir, nosotros la posición de norte grande debiera ser una para poder, ¿cómo se llama?, forzar políticas públicas, para que se invierta en infraestructuras, se generen áreas de concesiones, para generar la conectividad con Argentina, Brasil, Paraguay y los otros puertos. Los puertos que tenemos no están a la... Todavía no podemos ofrecer quizás el de mijillones, el más cercano, pero no podemos ofrecer una alternativa. Referente a lo que es el tema de la vivienda, que sin duda siempre es un ámbito que se comenta bastante. Vemos también declaraciones de muchos jóvenes que de repente es difícil tener una casa propia en la región de Antofagasta. Sabemos que los precios son muy altos. Hay poca oferta también para poder acercarnos a obtener nuestra casa propia. Ustedes que trabajan ahí directamente con la Cámara de Chile en la Construcción, ¿cómo ven esto y cómo se proyecta referente a los lugares que tenemos disponibles para seguir construyendo viviendas y que también en algún momento se puedan reducir los costos? Mira, acá voy a dar mi opinión como arquitecto y como presidente del Comité de Modiliario. Y ahí podemos decir varias cosas. La primera cosa es que es mitificar ciertos temas, que increíble. Se habla de la vivienda cara en Antofagasta, que es cierto, pero el metro cuadrado construido tiene el mismo valor que en Iquique, que en Arica, es menor que el de Calama y mucho menor que el de Santiago. Que es lejos el costo por metro cuadrado más caro de Chile en cuanto a construcción. ¿Dónde tenemos la diferencia en Antofagasta? En Antofagasta la incidencia del precio del suelo afecta directamente al valor de la vivienda. Es carísimo, hay poca disponibilidad de terreno, las áreas de expansión humana no existen. Es decir, acá estamos muy limitados. Entonces, en ese sentido, ahí es donde se genera. Es decir, la incidencia de un terreno caro puede llegar, incluso superar el 30% del valor de la vivienda. ¿Y esto se podría mejorar cuando ya se vaya actualizando los planos reguladores para la construcción de viviendas? Es indispensable actualizar el plan regulador. Es indispensable. Nosotros tenemos extensas zonas de la ciudad en que se puede justamente generar trama o generar una regeneración urbana. No solamente seguir creciendo y extendiéndonos. Nosotros tenemos acá verdaderos ejes, que hay que trabajar con la conectividad, con el transporte urbano y para abrir estas zonas y que se puedan hacer zonas en donde se pueden hacer buenos proyectos. Acá no se trata de densificar, ya que también no es el espíritu. La idea es que se pueden hacer en zonas urbanas buenos proyectos con una densidad que sea acorde al espacio que ocupan. Y eso sí, existe la posibilidad. ¿Y cómo ha estado el tema de las ventas? ¿Ha repercutido directamente con lo que es precisamente las desvinculaciones? ¿Hay mucha gente que lamentablemente ha quedado sin trabajo referente a lo que es la minería? Constanza, acá hay una realidad que es nacional y regional. El nivel de ventas este año tuvo un desplome por el efecto IVA. Ya se adelantó la decisión de compra en muchos casos. Y claro, este año sigue habiendo una buena oferta, pero las ventas cayeron fuertemente. Eso se ve acentuado acá en Antofagasta. Acá en Antofagasta hay una oferta, ya siempre ha estado muy al justo, hay una oferta buena de viviendas, bueno, más en el área de departamentos, pero sí viviendas también en general, casas. Entonces, ¿en dónde qué ha afectado? El trabajador que antes era muy buen prospecto de crédito hipotecario, ahora el trabajador minero es de alto riesgo. Ya estamos pensando que aquí la actividad económica cayó fuertemente. Entonces, al despotenciarse toda esa actividad económica, lógicamente la decisión de compra, acá en Antofagasta, que estaba muy guiado como un tema de inversión. Y por las personas que trabajaban y tenían una posibilidad de trabajo en esto, ha decaído. Claro que sí, porque antiguamente veíamos que para ellos no era tan difícil acceder a un crédito hipotecario, pero sin duda que ahora con lo que ha pasado en la actualidad en el área precisamente minera, las casas, los bancos, también las entidades financieras a veces dudan un poco y también ponen más trabas para otorgar estos créditos hipotecarios. Mira, todas las gerencias de riesgo en realidad han endurecido sus criterios, ya en general. Se entiende, en épocas de crisis, en épocas complicadas pasa eso y es normal. Ahora también hay que pensar que estos son ciclos, ya. Hay ciclos, acentuados por otras cosas que más bien caen en el ámbito político, que no son temas nuestros, pero son ciclos que en buenas cuentas sabemos. Es decir, el precio de los commodities, eso nos afectó gravemente. Y eso lo acentuamos además con esta inestabilidad que genera incertidumbre para los que pueden financiar proyectos, ya en términos generales. Sí, esperemos simplemente que el ciclo no sea muy largo. Claro que sí, ya tenemos dos años. Esperemos que sea más cortito, de repente ha sido más prolongado. Así es. Y referente también no solamente con lo que son las viviendas, que tienen que ver con la calidad de vida de una ciudad. ¿Qué es lo que más falta? Acá vemos a lo mejor más espacios para el esparcimiento, para dedicar a otro tipo de actividades. Mira, habrá habido declaraciones que son sumamente importantes, por ejemplo, metas presidenciales, aumentar las áreas verdes, eso fue un tema que se propuso con la presidenta, que me parece muy bien. Y me ha tocado ver algunos casos que son casi injustos para nuestra ciudad. El otro día estaba viendo y me tocó participar en una reunión en donde la comunidad se le colocaba en la encrucijada de elegir un CESFAM o un área verde. ¿Por qué? Porque no hay espacios dentro de la ciudad para poder hacer estos proyectos. Y eso no puede ser. Es decir, nosotros nos merecemos harto más. Es decir, huyéndolo un poco al indicador de calidad de vida urbana, nosotros somos el motor de la economía de Chile. La ciudad es minera, pero increíblemente está en el rango promedio o inferior de Chile. Es decir, en buenas cuentas, claro, nosotros para relacionarnos con índice de calidad de vida alto, tenemos que tener más áreas verdes, tenemos que tener buena conectividad, tenemos que tener una infraestructura al nivel de esta ciudad. Y acá no lo tenemos. Es decir, es bien paradójico. Y más si esto podemos cruzarlo. Es decir, un problema primero de las comunas mineras, que lo vemos. Pero si lo vemos incluso por ubicación geográfica, uno ve que uno de los peores ranqueados en este estudio es Arica. Y uno de los mejores ranqueados es Punta Arena. Y si uno ve el mapa de Chile, uno va viendo que en el norte hay curas comunas ranqueadas en el rango promedio o inferior y paulonativamente se va hacia el sur, van aumentando su ranking dentro de este indicador. ¿Y cómo se podría traducir que Antofagasta esté más abajo que algunas ciudades que son bastante más pequeñas? Y quizá el ingreso no es tan mayor como el que tiene Antofagasta. Bueno, acá estamos viendo que justamente hay variables que bajaron mucho acá. Nosotros estamos en el rango promedio, no estamos en el rango inferior. También eso, es decir, nosotros estamos en el número 28 de 93 comunas. No es algo catastrófico. Lo que no es que estamos en el 11. Claro, eso es lo extraño. De un año para otro bajaron, bajó mucho. Y ahí tenemos que encender, ¿cómo se llama? Luces de alarma, preocuparnos de este tema. Ha habido hartas, ¿cómo se llama? En buenas cuentas, intenciones. Yo creo que hay políticas públicas que pueden llevarse o se están llevando a cabo que más bien orientadas. En el tema de vivienda, por ejemplo, uno ve todo el esfuerzo que hace Servio para, en este momento, con programas habitacionales para satisfacer una demanda que simplemente no se ha podido construir viviendas sociales por el precio del suelo por año. Entonces hemos tenido prácticamente cero el número de viviendas sociales entregadas y hay un programa ahora muy ambicioso para justamente suplir esa... Son equiparro integrado. Justamente, sí. Ahí tenemos el proyecto que es inmenso. Alto de la Chimba. Alto de la Chimba. Alto de la Chimba. Un interesante proyecto, una zona de expansión urbana enorme. Es decir, esa zona se va a desarrollar fuertemente. Y la parte también de abajo, al costado de la costanera, en el Inacap, también se va a construir. Que también busca darle una vivienda a personas también de la clase media, que también cuesta encontrar viviendas. Mira, incluso nos encontramos con temas paradójicos. Encontramos que en las tomas no hay solamente personas en estado de vulnerabilidad. Encontramos que hay situaciones como se llama intermedias. Es decir, si aquí el problema es que no hay acceso a la vivienda en un rango intermedio. Claro, y los precios son bastante altos. Los arriendos también, ¿cómo ha ido eso? Ha bajado un poco el arriendo, ¿cierto? Siempre hay una percepción que sí. Ese no es mi tema. Uno ve que en general los precios de la vivienda han tenido un leve baja. Es decir, como te digo, están condicionados por otras cosas. No solamente la oferta y demanda. ¿Ya? Entonces ha sido más bien estable. Y en el tema de la vivienda sí, existe la percepción que había una baja. Se notan más departamentos desocupados también, ¿eh? Muchos. Antiguamente me acuerdo que era una lucha constante para alguien que estaba buscando una propiedad. Absolutamente. No, no, es verdad. Sí, yo también lo veo. Una carrera. Dentro de la empresa nosotros tenemos personas que son fuera de la ciudad y tenemos que encontrar. Y claro, ahora hay más disponibilidad de cómo se llama arriendo. Notablemente, casi imposible encontrar uno. Tú ibas un día y el otro día ya estabas arrendado. Lo que está pasando en Santiago ahora. Así es. Se está arrendando una propiedad y llegan 20, 30 interesados a ver el departamento el día domingo. Sí. Bastante. Y han subido también los precios. Pues se piensa que acá también son caras las viviendas. Pero han subido también bastante el precio de las viviendas en Santiago. Si vemos por eso actualmente Santiago ha subido muchísimo más que en comparación a lo que han subido muchísimo, Serena, Santiago, han tenido un tremendo boom. Sí, ya estamos hablando sobre las 3.000 UF, que antiguamente uno podía acceder a una vivienda en 2.000 UF, 1.800, 2.000. Creo que en Viñez es un poco más barato en ciertos sectores, pero al menos por lo que es sabía en Santiago ha subido mucho. No, muchísimo. Incluso uno ve los precios por metro cuadrado, son un 30% más que los que el precio por metro cuadrado construido que en Antofagasta. Por eso te digo, la percepción de que Antofagasta es caro, claro, lo comparamos con nuestras ciudades cercanas, la incidencia es netamente por el tema de suelo, básicamente. Entonces ahí hay un tema que ojalá se pueda... A medida que va diminuyendo también la oferta de suelo, va subiendo también. Sí, lo otro es que también tenemos áreas consolidadas dentro de los límites urbanos, que es donde uno espera que se densifique, que se puedan construir, que en estos momentos están bloqueadas. No se puede construir, es decir, acá hay un problema con el frente perdida mínimo, que dejó cuatro sectores, que son zonas consolidadas de la ciudad, en que no se pueden construir edificios de altura, que hace dos años sí se podía. Entonces es un problema del plan regulador. ¿Y en todas las ciudades? No, solamente en Antofagasta. Solamente en Antofagasta. Este es un tema solamente en Antofagasta, que esperemos que se pueda solucionar. Por eso fue importante, hubo un esfuerzo importante por parte de la municipalidad del MIMBU, se generó una enmienda, pero la enmienda, en buenas cuentas, te permite subir un poquito la altura, 20%, las condiciones urbanísticas, un 30%, pero nada más. Todo lo demás se mantiene. Las enmiendas tienen un sentido mucho más agotado. Ya se está trabajando en la actualización del plan regulador. Data del 2002. Sí, el 2002 es el plan regulador vigente. Es un plano que fue desarrollado acá, tuvo aciertos, pero como todo instrumento de planificación territorial, necesita urgente una actualización. Acá ha cambiado mucho nuestra realidad. Y ahí hay que también ver cosas, hay que trabajar en conjunto. Nosotros tenemos, por ejemplo, vemos al CREO, el CREO está trabajando con todas las organizaciones, está generando un plan maestro. Es decir, tenemos instrumentos que se están estudiando. Este plan maestro está identificando cuáles son las diferentes variables que se pueden ejecutar dentro de la ciudad, que pueden ser herramientas muy importantes para el plan regulador. Claro que sí. Se están llevando a cabo bastante iniciativa, por ejemplo, incentivando el uso de la bicicleta, que sin duda, la construcción de ciclovías, para poder también ocupar otros lugares de nuestra ciudad. Bueno, esos son temas que van directamente relacionados con nuestros indicadores de calidad. Con el indicador de calidad de vida. Sí. Y nos dicen, oye, de verdad, tenemos que volacarnos las pilas, nosotros necesitamos espacio. Es decir, somos una ciudad que a pesar de que dentro de este estudio, como te digo, estamos dentro de un rango promedio, ya, más encima se nos colocó como caso excepcional en Chile, como área urbana, ya, no como ciudad, es decir, aquí vieron conurbaciones en general, ya, diez conurbaciones a lo largo, que son donde se integran áreas urbanas de varias ciudades, ¿vale? Nosotros somos la única área urbana que se estudió como tal, siendo que somos una sola ciudad, por nuestra envergadura. Nosotros tenemos que pensar que somos una de las principales, a ver, una de las comunas más grandes de Chile, como comunas. Sí, es muy grande. Ya, hay cuatro comunas más grandes dentro de la área metropolitana y ahí hay que ver cómo estamos con Temuco. Y esa es nuestra envergadura, pero no estamos al nivel en los recursos que se nos asignan, en la necesidad de soluciones. Acá todavía tenemos problemas que, por ejemplo, para las políticas de transporte urbano, eso en todo Chile, las decisiones están centralizadas en Santiago. Son temas que tenemos que empezar. Se han planteado algunas autonomías a nivel de, ¿cómo se llama?, de algunas departiciones públicas, que ya a partir del próximo año ojalá que se hagan realidad, que me parece excelente. Es decir, nosotros necesitamos una mayor autonomía para tener decisiones acá, rápidas, y realmente a la medida de nosotros. Y así vamos a ir avanzando, sin duda. Quisiéramos agradecer a Andrew por habernos acompañado. Constanza, un gusto estar acá. Muchas gracias. Muchas gracias y muchas gracias también a ustedes por acompañarnos en sus casas en un nuevo capítulo de la entrevista por las pantallas de Vivechil Antofagasta. Gracias. 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 Gracias.